Una vez lo presenté en un show, nos despertamos, fuimos al mismo hotel, escuchá, no, no, escuchá, escuchá esto, desayunándonos, yo no sé si me habían visto, yo estaba desayunando y los veo desayunando, eran los Beatles, pero por eso tenían el peinado, el peinado, anteojos de esa época, es real todo este pelo real, si, 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 no hubo alguna duda, no, 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 tenemos spray, querés tirar, es la envía de todo el planeta tierra, no, no, hacemos tratamientos capilares, auspicio, bueno, a ver, que van a tocar chicos, help, te parece? Uy, que bueno, me encanta, acá necesitamos ayuda, de vez en cuando necesitamos ayuda, nosotros también, van a cantar todos, vamos a cantar todos, señores, help, los Beatles, the beat, los Beatles, digo yo, the beat, one, two, three, four, help, I need somebody help, I need anybody help, I know I need someone help, when I was younger, when I was younger and today, I never, never needed anybody help, anyway, now, now, these days are gone, they're selfinead, I know I find, I'll find a chain of mine, I hope I lost the dose, help me if it kind of feeling down, and of frustrated they've been around, and they're up to get my feet back on the ground, won't you please, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.